¡Suscríbete al canal! Por lo menos hoy lunes No sabemos que tanto nos dure esta energía Exactamente, por lo menos hoy Hoy día, día, día Aprovechenos Quiero empezar el programa agradeciendo a los amigos en Barquisimeto A la gobernación del estado Lara Por haberme invitado a compartir el día sábado Junto a los periodistas Y al gobernador Henry Falcón Allá en el Teatro Juárez Que es un lugar precioso, maravilloso Al cual me encanta visitar Muchas gracias por todo allá Y ayer A los amigos en Maracay De la Casa de Italia Un fuerte abrazo Por esas dos funciones agotadas De si me permiten Junto al Alex Goncalves Quien hizo una muy buena presentación Que bárbaro Se disparó 11 minutos de De stand-up comedy Pero de primera calidad O sea que al día siguiente no hubo natación Hoy Sí, sí, sí Porque sabe que Alex está haciendo natación todos los días No sabía La razón por la que no viene a hacerte la segunda Cuando tú no estás Es que él hace natación a esta hora ¿Está haciendo natación? Sí, todas las mañanas No puede ser A esta hora practica natación Dice que está aprendiendo a nadar los perritos Que le pareció fantástico No sé No se puede Espérame un segundo Vamos a contar a la gente que como yo Está de verdad que no entiende nada En una sola pieza ¿Qué es eso? ¿Cómo que es? ¿Qué es natación? ¿Quién dijo? ¿A qué le dijo que Alex? Tú ves su Instagram En Twitter Las fotos de él Siempre tú lo ves con un gorro de baño Pero aparece la hora ¿Se le ve el reloj? ¿Es a esta hora que lo hace? ¿No puede ser en la tarde? Lo hace en la mañana ¿Lo hace en la mañana? Sí, sí, sí Ah, está nadando en la mañana En la mañana Pues esto No, la presentación fue a las 3 de la tarde No, claro, no Y la otra fue a las 6 Ah, bueno Entonces no No, no Hace la canción Fue en Maracay Ah, no sé si llega para la natación de hoy Claro Buenísimo Sí, nos vinimos en el mismo carro ayer Ah, bueno Anoche Pero esa es la razón por la cual no nos hace la segunda Ahora Está entrenando Ah, está entrenando en la mañana Sí, haciendo natación Ah, a ver si entiendo entonces Ya, ya me está cayendo la locha un poquito Exacto O sea, ustedes nos han llamado para que venga a hacerme alguna suplencia Exactamente Porque lo consideramos Y entonces dice que resulta que está nadando hasta ahora Exactamente Ok, y ustedes pensaban que le están metiendo un cuento chino O sea, ustedes no confían en eso No, no hay por qué dudar No, no Altamente sospechoso Pero no es que un cuento chino Yo voy a decir una cosa Muchas cosas han cambiado en la vida de Goncalves Desde el que se casó Sí Ahora es un archi ultra recontra sometido Es bueno que lo sepan Sí, sí Bueno, mire Yo nunca Yo no De verdad Con mucha tristeza lo digo Pero tú has notado cambio Así Nunca Sí, por supuesto lo estoy diciendo No digo, pero en su personalidad De repente Absolutamente Es un sometido No solamente un sometido Es un hombre temeroso de su mujer Temeroso de su mujer No, eso es lo que está claro No, eso es lo que está claro No, eso es lo que está claro No, no, no No está claro en nada No tiene que temerle a nadie A nadie Que lo dice una persona que ha vivido Ha sobrevivido a tres matrimonios Exacto Yo no Yo perdí los tres matrimonios Ahora entiendo por qué Porque sobreviví a los tres matrimonios He tenido que someterme un poco al yugo No lo creo Pero bueno, en fin El punto es que ayer la pasamos fantásticamente bien Y Alex lo hizo muy bien Muy bien Muy bien Habló de la masturbación Perdón Y esas cosas que le ocupan en la mañana ¿Estás casado? No, está hablando Eso quiere decir natación Escúlpame un segundo O sea Eso no tiene nada que ver No, Guillermo Pero no tiene nada que ver No, una masturbación bien llevada Es algo muy saludable ¿Verdad, Miguel? Por supuesto Dímelo a mí Que yo soy experto El El Claro Yo en cosas de sexo sé bastante Yo leo mucho Oye Escuchen una cosa La Copa Confederaciones Vamos a salir de ese tema La Copa Confederaciones Escuchen una cosa Escuchen una cosa Brasil le ganó a España Tres goles A cero Los goles son La niña La pinta Y la Santa María Así mismo es Si hubiese sido Cada gol llevaba su nombre Si hubiese un cuarto gol Hubiese ese llamado D'Artagnan Es probable Y el americano Resulta que En un acto de Desesperación Obviamente La campeona del mundo La roja La selección española La selección de España Le ofrece más espejitos Ofreció más espejitos Si les devolvían algunos goles Pero Brasil rechazó la oferta No, no Dijeron Vengan acá tíos Vengan un momento Ustedes se acuerdan de los espejos Los espejos aquellos Sí, las baratijas Sí, las baratijas Entonces, lo que dicen ustedes Ustedes no fueron Los que vinieron Para quedar con los espejitos Fueron nosotros Los vecinos de ustedes Es un portugués Es portugués O Pedro primero Para el segundo Ahora, en Portugal Ofrece más espejitos Podemos discutirlos Dice O nos pueden dejar A Shakira Dice No, está rabiosa Está como una lobe Está lobe Está aullando Como un lobe Sí Mira, el jugador español Este, Sergio Ramos Sí Sergio Ramos Falló un penalti Sí Pero dice que lo importante Es que no salió al estadio Falló un penalti Sergio Ramos Dejando claro Que no son solo Copas de fútbol Lo que se les escapa De las manos Sí, exactamente No son solamente Copas de fútbol También los penaltis Bueno Y expulsaron a Piqué Y digo algo Otro que va a hacer Natación en la mañana Y la gente comentaba En el Twitter ¿Por qué Piqué? ¿Por qué Piqué? ¿Por qué Piqué? Piqui sí ¿Por qué Piqué? ¿Por qué Piqué? ¿Por qué Piqué? Piqui sí Son las 6 y 13 minutos Bueno Muchísimas gracias Esto ha sido todo por hoy Excelente programa Está demasiado bueno Ha sido redondo Fantástico No hay que estropearlo No Son las 6 y 13 Sintonizan de nuevo en la mañana Esta es la mega No hay que estropearlo No hay que estropearlo ¡Viva! No hay que estropearlo ¡Gracias!